Usted es un soñador, Homer. Hace dibujitos y escribe poemas. Pero ya es un hombre y tiene sus deberes como tal hombre. Un deber para con la patria. Ustedes son nuestra juventud de hierro. Y de esta juventud de hierro saldrán los héroes. Y de esta juventud de hierro saldrán los héroes. Y de esta juventud de hierro saldrán los héroes. Féridas, féridas, que nos cicatrizarán. Medra o terror desencadeado. Con las promesas de muerte de veizos pálidos. Verde a su acor, o futuro imaginado. Con verdes en pó, os dicos nunca dados. Féridas, féridas, que nos cicatrizarán. Féridas, féridas, que nos cicatrizarán. Seca tierra, longa ea sombra. Da cruz, na tumba, da inocencia. O te falta honra, los enteños, da gloria. Firme, presenta armas, o condeado. Disposto a loitar, no pesadelo de ferro e barro. Ruinas, en ruinas, pra toda una vida.